Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier ojo Continuamos aquí en Noches de Esperanza, donde te hemos estado presentando testimonios que yo creo que van a poder impactar tu vida y esta no es la excepción Estamos aquí con Yuri, Yuri cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida y el milagro que Dios hizo Pues mire, hace un año fui al doctor al chequeo que nos hacen a todos así que llegué, me empezó a revisar la enfermera y en una de esas me dijo que notaba algo extraño en mis dos pechos pues yo me espanté, así que me dijo, ¿sabes qué? Mejor ve, chécate con un doctor, que te haga un ultrasonido y a ver qué pasa Fui a los tres, cuatro días, no recuerdo bien y al llegar y empezó a checar si la verdad si tenía dos, tenía bolitas en un solo, dos bolitas en un pecho y una de acá y me impactó mucho porque no la sentía, eso era lo que más me espantó Él pasó y me dijo, ¿sabes qué? te voy a dar un tratamiento pero no me daba la esperanza de que funcionara me dijo, más bien, ¿sabes qué? te doy el tratamiento y terminando vamos a ver qué pasa pero mira, yo veo el mal para la operación y pues mucho eso de la operación no es algo que agrada mucho y más, ahorita tengo dos niñas así que empecé a usar el tratamiento yo no veía pues solución, no veía que bajara nada pasó el tiempo y seguía igual el tratamiento y ya estaba por terminarse y vine aquí a la iglesia y recuerdo que empezaron a el pastor a hablar sobre el espíritu que estaba todo lo que da y que quería sanar y yo dije, pues paso, y dijo, pásenlo enfrente y el espíritu lo va a hacer, tú pídelo, abre tu boca y pídeselo y te va a sanar pues yo agarré y pasé con el nervio y ya sabes el pensamiento y todo lo que pasa pasé enfrente, pues yo levanté las manos así que uno clama, uno grita le dije, no quiero operación, no quiero pasar ahora sí que a una operación por favor, quiero que me quites esto no importa lo que diga el doctor porque dijo, más veces que no iba a funcionar pues el medicamento, así que al pasar enfrente fue algo muy bonito porque fue como una calidez que entró y solté el llanto porque yo sabía que ya había funcionado al terminar el pastor dijo, ¿sabe qué? vaya al doctor vaya que lo revisen, va a ver que no va a tener nada pues si yo, si me quedé, yo voy y pues sí, al día siguiente conseguimos el dinero porque no teníamos así que fuimos y sorpresa del doctor porque pues todavía faltaba algo de tiempo así que no tenía nada, nada, no tenía ni del que tenía de los dos, no tenía nada tengo las pruebas, no tengo absolutamente nada y fue algo que hasta el mismo doctor dice, pues ¿qué hiciste? si ni siquiera te has terminado el tratamiento, le digo, pues ¿quién más me va a sanar que Dios? así que pues él no es de los que cree, realmente no era de los que creía, sí se quedó impactado fue algo que dice, wow, un milagro sí, un milagro muy muy grande porque hasta lo usó para traerlo a él, al mismo doctor y fue algo muy bonito muchas gracias, Julie, por compartirnos y como tú lo dijiste, ¿no? amigo, tú que nos ves, que estás aquí en esta campaña ella hizo algo importante abrió su boca, creyó que Dios lo iba a hacer y Dios lo va a hacer así que también te invito a que tú tomes esa iniciativa y creas que Dios lo va a hacer en tu vida, en tu familia en este caso fue en su salud pero yo creo que hasta en tu familia Dios puede hacer una obra, puede restituir una familia entera y pues ella es la muestra de que Dios puede quitar algo que para los doctores decía imposible y vamos a operar y vamos a quitar y pues Dios lo quiere hacer en tu familia y Dios lo quiere hacer en tu vida gracias, Julie, por compartirnos continuamos aquí en Noches de Esperanza